Bueno, continuemos. Buena larga de vídeo, solo falta que queden 10 minutos, que más repartido quedaría. Nos toca ir... Eso, a la casa catada. No quedó todo que está abierta la puerta. Una de las ventanas. Primero. Necesito algo. Eh... Ah, vale, vale. Imagino que habrá que pillar las escalerías de la caravana. Está bien. Una tuerca esto, ¿no? Ah, la cierro. Vale. Un abrigo mágico. Esta barra no es demasiado pesada. Puedo llevarla. Shell Holmes estudió en la escuela de Mary Poppins. Pero creo que habría que abrirlas. Pero dudo que se sujete. Ah, vale. Tadam. Tadam. A ver cómo abrimos. Ah, vale. Ya está todo dispuesto. Vale. Los lados. Ah, vale. Y el diamante del anillo. Una buena idea es usar el diamante en el anillo, Holmes. Exactamente como en el lugar de la Marquessi. Eh... Te remindo del monstruo que robó el anillo, ¿sabes? Eh... Supongo que no sería Sherlock el que robó el collar. La primera vez. Está abierto. Es hora de ir a la lair de la hermana. Watson, no tengo idea de cuánto tiempo me llevará a buscar el teléfono. Usa el tiempo para intentar entrar en el barrio donde las bombas fueron juntas. Estoy en mi camino. Te uniré más tarde. No hay nada interesante aquí. ¡Qué guay! ¡Joder, Watson no tiene nada! El lugar está caldo gracias a la oferta de la vodka en la hermana. Los anachistas probablemente no han visto ni que están enlazados. Bien por ti. Pues ahora... Es que está todo registrado. Ah, vale. Esto no salía antes. ¡Bua! ¡Bua! ¡Cago en...! A ver si aparecen cosas nuevas. Mala leche esta, eh. ¡Oh! ¡Loc'd! ¡Ferrer! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Menos mal. Agua. No es que me sirva mucho. Amigo. ¿Lard? ¿Eres realmente van a comer eso? El fuego en este horno no ha sido expuesto y ahora se está despejando. Debe ser despejado rápidamente. Voy a caber con el trapo. ¡Ah! ¡La llave! Bien. Con el trapo abrimos. No nos quememos. Quebra el agua supongo. Y esto me ha servido para... No entiendo para qué ha servido. ¿Hor? Bueno, tenemos la llave. Que me imagino será para la caravana, la que estaba cerrada. Bien. No entiendo. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, maravilloso! Un letrón cirílico, con un símbolo extraño. La mano de la clock. Un hombre extraño, estos anárquistas. Un pelotón muy bonito. Nada más. Bueno. A ver si ahora se puede abrir ese candado. ¡Ay Dios! Ya he visto este símbolo. En un pedazo de papel que encontré dentro del anárquista. Debo tener que poner las cuatro As estas. ¡Ugh! ¡Qué mala leche! A ver, reiniciamos. Joder. A ver. A ver. No. 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 Ah, vale Hostia Vale Hay que descubrir cuál es la figura que han hecho con el papel Y saldrá la solución de cómo se hace la bomba Va a salir esto aquí Mech, error Joder, mira que yo soy malo en Papiroflex Chao, solo tengo una solución Va Va el sol eh Si, nice Joder, pero si es que lo he hablado todo Ahora Toma por qué no me salía antes Falta material No hay ni tubo de dinamita siquiera Ay, vale Esta Si, aquí está Bien Número uno Cartucho Número dos O esto O esto No Esto Bien Tres No sé qué es eso Creo que es esto Vale Cuatro Cuatro Esto Esto Aparentemente la radio está conectada Me voy a poner el reloj Cables Siete La botella Una bomba Si se hace Una bomba Si se hace No funciona No te paniques John Lo que necesitas hacer es encontrar otra manera de desfuzarlo Eh... Bien Watson Bien La mejor cosa Es que me voy a ir al merri go round con mi bomba Si, llevo una bomba activada Corre Watson Corre No se hace No se hace Ya No se hace Si, llevo una bomba La bomba Contravecación de las bombas No, 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 no he hecho nada No me jodas ¿Cómo quieres que me aclare con tanto punto? A ver, otra vez Oh, Dios Eh, ahora es azul, creo que ha acertado Otra, creo que aquí No 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 puedo volver atrás Caguin Uf, no, estaba mucho más abajo No Chau Esta mierda ¿Qué? Mierda No, 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 no me digas, joder, ¿cómo quieres que me aclare? Vale Vale Bien 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 Creo que aquí Oh Solo queda uno Ah, mierda Sin chufo Es que hay que hacer los cuatro a la vez, seguidos Queda Queda Diría que aquí Uff Otro aquí Oh Ah ¿Qué tal? ¿Ale? Gracias por el paro en este Me cago en todo Es duro aclararse aquí Toma Coño La antena en el meriguerrón controla todas las bombas que los hermanos rusos han hecho El panel de control funciona Gracias a esto creo que podemos desconectar todas las bombas que han estado spread around London and mine too Esa es la que quieres desactivar seguro We can branch a telephone here to call Lestrade I must warn Holmes The control panel it works thanks to this I think we can now disconnect all the bombs that have been Vale vale no te emociones Y ahora Como veis ojos No me jodas No me jodas A ver si puedo cambiar No me jodas No me jodas No me jodas Baby La Voy a ponerle un marbo en la ventana, que atraerá a la atención de Holmes si está ahí. Holmes no responde, será mejor esperar hasta llegar a la sala donde está el teléfono. ¿Mala leche estos últimos puzles? El candado, el origami y ahora este el radar, joder... Voy a tener que cortar y todo. Tardado demasiado. Esta habitación es limpia y mantenida. ¡Qué contrasto con la fila durante el resto de la sala! ¿Qué quieres ver si alguno no está listo ya? Este libro es un libro más impresionante. Es el libro de Moriarty. Hay que estarя en su casa. Estas pinturas son extremadamente precios, son los trabajos originales de los grandes maestros. Eso podría ser útil. Eso podría ser útil. Robando toallas. Eso le cabre ahora. Un rifle magnífico. Este caballero está cerrado, pero debería ser capaz de forcer el cerrado. No. 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 He equivocado. No hay nada. Este cesta es lo mismo que Ferguson, los magicians. No, no. No, no. ¡Ja! No hay nada más. Aquí. No creo que sea la llave de aquí. Ha dicho forzar. No. No. Ajá. Vale. Oh, la primera. No. 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 Me voy a hacer lo necesario. Moriarty está aquí. Aparentemente, está muy ocupado. Y esto es curioso. Parece que está obedeciendo a su interlocutor. Moriarty es una mano de la contratación. Me henga ya. No puede ser. ¿Estás por encima? Estas paredes parece sólidas. ¿Estás por encima? Hmm, es mejor no ir a ahí. Am I? Si me agrega la ropa aquí, puedo ir a ahí sin ser visto. Si me agrega la ropa aquí, puedo ir a ahí sin ser visto. Lo que me agrega la cuerda es en las toallas. No hay nada más. ¿Pero para qué quiero dos cuerdas? No, ahora se me ha borrado. Vale, podríamos bajar por las dos bandas. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Tampoco. Vale, hay que colocar los tablones para llegar al otro lado. ¿Cuántos hay? Cinco en total, ya he usado uno. Ah, mierda. Pues tendría que hacerlo desde aquí, no he mirado al otro lado. Pero claro, es que cinco tablones desde aquí. Tiene que salir línea recta. Bueno, a ver, bajemos por la cuerda. Lo mejor falta algo más. Ya estoy en un puñetero laberinto, bien. Tiene que ir a la cuerda. Aceite, supongo. Como viene siendo habitual. Sí. Vale, 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 vale. Ya lo pillo. Voy a tener que ir colocando las paredes para poder llegar al otro lado. A ver, que me oriente. Bah. Hostia, es que he visto desde aquí. Como que cuesta más. Uy, ya está bien colocado. A ver. Mierda. Vamos otra vez para allá. Bien. El siguiente tablón se apoyará ahí. Vale, aquí se apoyará. El siguiente se apoyará ahí. A ver qué pasa si toco este. Vale, esto creo que... Puede ser. Voy a probar. Ok. Vamos primero a ver qué hay por aquí. Ah, voy a morir a ti. Vale. Pues a no ser que haya un jodido objeto por aquí perdido. Lo único que hay que hacer es cruzar al otro lado. Veamos. Yo creo que sí. Vale. No sé si llegue a seguir este. Sí, sí. Yo creo que sí. No sé si llegue a seguir este. Necesito algo. Venga ya, venga un salto, hombre. Oh, que lo he hecho mal. Ah, no. Ah, querías despistarme, eh. Solo me había que dar un saltito, hombre. Ya está, conseguido. Nada. Vale, lo mismo. Ya ven. Bueno, ya vemos. Ah, aquí está el famoso teléfono. Sir, London Exchange. ¿Qué número quieres? 1313. Scotland Yard. Por favor, hurry. Un momento. Lestrade, ya. No, pero es que una operadora. Es Sherlock Holmes. Holmes, estás vivo. Una excelente deducción, Lestrade. Ahora, escúchame de mi dejo. Voy a llegar al punto. Moriarty has had four bombs placed around London, all of which could go off at any moment. You absolutely must find them and defuse them. How can I believe what you say? You were being hunted by all the police in the kingdom. They were looking for me, yes, but not any longer. You called off the search when my death was announced. Logically, why would I call you if I was not innocent? You must begin the search for those bombs straight away. That's true enough. So where are the bombs? Buckingham Palace, the House of Commons, the Bank of England. And as for the last one, it is entirely possible that you are sitting on it. Scotland Yard? Yes. Mobilise all your men and find them, but don't touch them without the defusing instructions. Luckily, those locations are already under heavy police guard. What are the defusing instructions? I don't have the details at present, but Watson is working on it. Stay near the telephone. I'll call you back the instant we find out. Curious. I can hear something tapping at regular intervals against the shutters. Watson. Espero que no tengan que ser tres partes. Que supongo que es el final. Que supongo que es el final. Buen chico. No, not really, because the bomb I have with me, the... Ah, I think I understand. How do you always manage to get yourself into these situations? I didn't really have any choice in the matter. It's primed, isn't it? I'm afraid so, and I need you to stop it. Perfect. Perfect. We need to go to the merry-go-round. Can you bring the telephone with you? Well, I hope you know what you are doing. You'll understand when you see the control panel installed under the merry-go-round. But please hurry. I really would like to get rid of this infernal device. On the contrary, we must keep a careful hold of it. We are going to use it to destroy the warehouse where the soup is made. Step aside. I am going to jump. Quite simply, Holmes, the bombs all have a switch that allows them to be defused. But it's not as simple as that, is it? No, of course not. The bombs are also linked up with the merry-go-round's antenna by a radio frequency. And that wavelength is a security to stop the switches on the bombs from operating. Therefore, they must be disconnected from the merry-go-round. But that's not all. If no one switches them off, they will explode anyway. So that is why you need the telephone. We need to call the Strat to tell him when to turn off the switches. Well done, Holmes, you have understood. You are reversing the roles, Watson. Highly amusing. Well, we can laugh about it later, but now we must hurry. Después tomaremos el té. Pastitas. Pastitas. Podría haber puesto otras escaleras por ahí. A dar toda la vuelta. Bueno. No, digo yo que habrá que contactar primero. Tengo el teléfono. Perfect. Ay, Dios, ¿qué es esto? Solo puedo pulsar en las de aquí. Cambio los colores. Ah, vale. A ver. Vale, ya lo entiendo. Van de dos en dos. Y hay que encender los mismos colores y entonces se encienden. Por ejemplo, he encendido dos amarillas y se han activado los dos que son amarillos. Al lado el verde se ha activado el amarillo y el verde. Verde rojo, verde rojo. Y diría que hay que encenderlas todas. Ah, espera. Ahora. Vamos a ir. De Buckingham se ha activado. De Buckingham se ha activado. De Buckingham se ha apagado. Ah, no, ahora está armada. Hostia, pues tengo que hacerlos coincidir. Me cago en todo. A ver. Bueno, voy a ir. Verde. Bien. 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 Ya no me quedan amarillos. Bueno, ya. Yo que sé. El azul mismo. No, el verde. No se quedaba otro amarillo. Me cago. Silencio. 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 No va a ser tan fácil. Ay, a ver. A ver. A ver. Voy a reiniciar. Empecemos. Bien. Verde. Voy a poner aquí rojo. Bien. O azul. O azul. Venga, azul. Bien. Ahora sí, verde aquí. Vale. Va a entrar uno amarillo. Silencio. 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 No. Silencio. Vale. Que no quiero el amarillo. Vale Ahora aquí pondremos el azul Otro azul Rojo Brillo Rojo Vale, estará Ya está Esos sonidos Las bombas están deshacadas Uff ¿Qué? Ah, coño Las bombas se explodieron hace cinco minutos Tú, vay a encontrar los anarquistas Y llevarlos a la casa ¿Qué? 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 El almacén Ah, espera Vale Atajando camino Tampoco Tampoco creo que hubiésemos podido salir por ahí No hay escalera para volver No hay escalera para volver ¿Qué? 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 Le vamos a pillar la bomba Ay, coño, me he equivocado Mierda, ¿y ahora dónde está la mano? Ahí está Un regalito Si no, los atrapamos a ellos Y bien atrapados Porque si no se va a caer en el depósito Sobre la sopa No puedes hacer nada Menudo contraataque, hombre Si señor Si no encontramos un camino para volver Vamos a morir, Holmes Seguirá, Watson Si no... Cállate El lever está pegado Ah, vale El freno de emergencia o algo Necesito algo ¿Qué estás haciendo, Holmes? El sistema de emergencia manual está detrás de esta puerta de caja Se funciona No, ya hemos vuelto atrás No, ya hemos vuelto atrás Vale Tampoco ha sido tan imponente la expresión ¡Oh, Dios mío! ¡Qué shock! Moriarty Estaba en la casa Esta vez Se ha terminado, Holmes La misteriosa persona que Moriarty parece obedecer Si esta Esto sí que es raro A ver, no tengo ni puñetera idea Ni puñetera idea, perdón De algún personaje que pueda ser así A ver, que no soy ningún experto en Sherlock Holmes Conocimiento de mucho y experto de nada, podríamos decir Es que no se me ocurre Es que no se me ocurre Para mi Moriarty ya está por encima de todo Vale Vale, perdón Borrachos con el coche Haciendo ruido Me imagino que habrá que volver a investigar la mesa en la que trabajaba Moriarty ¿Qué coño será ese que ya no? Las puertas están abiertas Tal vez estemos demasiado tarde No creo que así Ni especular ni nada Imposible que se me ocurra Raúl Tan 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 No me jodas. Don't touch that door! Get back! Damn you, Holmes! Damn you! So, you survived the explosion. Professor, put down your gun. I am going to examine your wounds. Don't come any closer. I don't need a doctor. It is over, Moriarty. You have failed. Not entirely. Your death will lessen the defeat. We have failed, Holmes. You and I. In that case, I cannot imagine that you would refuse to answer the last question of the condemned. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. A question. You can ask it of the devil, Holmes. Is Sheelman immune to his own poison? What? Ah. Hostia, que se ha infectado ¿Cómo se ha infectado? Se habrá soltado el El veneno o algo La explosión Ha arrancado la tráquea Don't leave her alone, Holmes I always try to do my best for her Only you are worthy to teach her No jodas que vamos a encontrar una niña allí ¿Qué es esto? No sé si mis sentimientos Podrán ser iguales a los de mi amigo Pero cuando se salió a la noche Cargando a esa pequeña chica en sus brazos Confío que nunca había visto a él tan movido Venga ya Holmes became the child's father He gave her a gentle but exacting education O sea, Holmes se hace cargo de la hija de morirte o algo así He finally realized, thanks to this child The simple happiness that life could bring And also something that had previously always escaped him Nooo, esto es demasiado ya Errrr Jejejeje Vaya Pues me Nos quedamos sin saber quién mandaba a morirte A no ser que fuera una especie de metáfora Refriéndose a la niña A crear un mundo Mejor para Ella o algo así Je, molan los créditos Ah, bueno Esto ha sido Un poco chocante No sé qué pensar, la verdad Bueno, impresiones Jugablemente bien Puzzles y tal Ya veis que casi todo es abrir cajas A mí me han gustado Pero eso del gusto de puzles Es muy relativo según cada uno A mí personalmente sí me han gustado Jugablemente No sé qué decir del guión Se hace extraño Porque se sacrifica una parte No estás en el lado de Holmes Que vas haciendo las deducciones Sino que estás más bien En el lado de Watson Que no sabes qué coño pasa Que Holmes va siendo Incriminado y todo Que parece culpable de todo lo que pasa Entonces no hay ese lado de deducción Que sí se experimenta en los juegos anteriores Lo cual se hace un poco extraño No sigues con una investigación Propiamente dicho Holmes se lo guarda todo Y no sabes qué está pasando Pero bueno Si han querido sacar este guión Este argumento Pues han tenido que hacerlo así Opio No sé Y este final ha sido Raro También Alguna situación me ha parecido Un poco forzada Quizá para alargar más el juego Sí que es cierto que No conectan todo Todo lo que ha pasado Y por qué se ha hecho Pero hay cosas que me resultan Un poco forzadas Prescindibles Pero bueno Jugablemente está bien El guión Ya veis cómo acaba la cosa Extraño Y bueno Comparando con el anterior Puede decirse que jugablemente A eso me refiero Tema puces y tal Te diviertes más Pasa que entre un juego Y otro de Sherlock Holmes Hay diferencias Bastante considerables En dificultad sobre todo Que se ha ido volviendo más fácil Pero el anterior Que es el Jacket Destripador Hablando por el más reciente Ese lado deductivo Que os estoy diciendo Sí Está allí Y la verdad es que Te atrapa más quizá Quizá está un buen juego Pero a veces Te quedas más satisfecho Con el juego Una cosa rara Pero bueno En fin Juego completado Sacáis conclusiones Vosotros mismos Y nada Nos vemos en otras guías Saludos Y a cuidarse ¡Gracias!